¿Cómo están? Muy buenas tardes, hola a todos, hola a todos, qué gusto saludarlos, voy a tener que hacer algo, perdón, pero creo que ahí ya nos escuchamos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, muy buenas tardes a todos, oiga pues son las 10 para las 2 de la tarde, ¿qué tal el frío de este día y de los días anteriores? Ha estado lloviendo, así que bueno, cuídese mucho, tápese bien, yo le invito a que usted tenga mucho cuidado cuando maneje, ¿no? No se arriesgue ni por ningún motivo se descuide, hay que tener muchísimo cuidado con el tema cuando uno maneje y que el piso esté mojado, así que hay que extremar precauciones, tápese bien, no vale la pena ninguna actividad al aire libre, y bueno, pues hay que tener un poquito de conciencia, quiero saludarlos y quiero invitarlos a todos a que nos acompañen este viernes en Panorama Digital, gracias a los que se están conectando y a los que van a ver esto en repetición, me da muchísimo gusto saludarlos y los quiero invitar a que nos acompañen en Panorama Digital este viernes, porque estarán con nosotros, cheque usted, mire, va a estar Mujeres con Alas, más de 30 mil mujeres representadas por las administradoras que van a estar con nosotros ahí en Panorama Digital, hablando sobre noticias de internet y de tecnología, está Wally, estamos uniéndonos, diferentes países como es Honduras, Argentina, Chile, Estados Unidos, México, por ahí olvido a varios de los países que se están uniendo en esta plataforma que se llama Wave TV y Wally nos estará compartiendo sobre esta plataforma, ¿no?, cómo es que a través de internet y con la tecnología, bueno, pues estaremos compartiendo noticias, novedades y todo lo referente al mundo de internet, así que no se lo puede perder, está con nosotros también Carla Rojas, Carla que nos está ayudando, ella es una directiva de la Universidad Panamericana y vamos a hacer cosas bien interesantes con la UP, gracias de antemano a todos los jóvenes con los cuales vamos a trabajar, vamos a trabajar unos proyectos de televisión y de radio con ellos, entonces, bueno, pues estamos haciendo una alianza muy importante con la Universidad Panamericana y también tenemos una alianza muy importante con la Universidad, con la WIC, con la Universidad Intercontinental, estaremos grabando algunas cosas también con los jóvenes, tanto para radio como para televisión de la Universidad Intercontinental, estaremos haciendo cosas bien, bien interesantes, así que bueno, pues usted está acordealmente invitado a que nos acompañe, a que comparta esta información, también tenemos a Mónica Palacios, Mónica está haciendo un extraordinario trabajo y ella nos estará llevando, bueno, de hecho ya se acaba de sacar una promoción muy interesante, Panorama Digital a través de Mónica, regalamos algunos boletos de teatro, próximamente estaremos regalando más boletos de teatro, estaremos yendo a partidos de fútbol, tenemos muchas, muchas sorpresas ahí interesantes, nos estamos renovando y estamos cambiando constantemente para llevarles a ustedes, pues la mejor información de internet y tecnología, obviamente con este toque del sentido humano y también está con nosotros independientemente, hola, hola Eugenio, Eugenia gracias, también besos para ti, también estará con nosotros platicándonos sobre ese mundo de estrategias, les decía Carla Rojas, para las empresas, para los negocios y demás y estamos sumando también esfuerzos con diferentes marcas, por ejemplo, estamos hablando ya con una empresa muy importante, a Gaby, qué bueno que te conectas justamente y hablar de ti, estamos haciendo, ya platicando en pláticas serias y formales con una empresa Digiland para poder llegar a un buen acuerdo y próximamente presentarles a ustedes estudios de primer nivel muy interesantes y que van a aportar un valor muy grande para su empresa, para su marca, para su organización, entonces estaremos hablando sobre algunas tendencias con estudios serios y formales y no con opiniones de cualquier persona que ahora se dice, pues inflén cero, ¿no? hay que estar bien preparados y para eso, bueno, pues nos estamos uniendo con marcas importantes a nivel global y a nivel internacional para tener un impacto mayor, entonces la invitación es que nos acompañen este viernes a las 12 de la noche, desvélese con nosotros, ¿no? usted puede verlo también en mi canal de YouTube, Panorama Digital, ahí búsquenos, por favor, y pues ahí va a encontrar el programa, cápsulas interesantes, va a haber contenido paralelo al programa, entonces usted lo puede ver ahí en el canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, arroba panorama fórmula, en Instagram estamos como arroba panorama fórmula, síganos en Instagram, ¿no? porque no, este, pues no tenemos ahorita el tráfico, apenas estamos empezando con esta cuenta, tenemos, mire, así, uy, así, así de visitantes en Instagram, mi tía, mi prima y mi hermana y nada más, entonces, usted si nos quiere ayudar, pues métase a Instagram, síganos, púchale ahí donde dice follow y denos likes, coméntenos y demás, estaremos compartiendo algunos gadgets ahí padrísimos y le tenemos algunas promociones interesantes, como le decía, estamos hablando con un spa muy, eh, eh, dentro de muy poco le estaremos a usted regalando que está cansada, que está agotada, que ya no aguanta al marido, al novio o al esposo, que ya no aguanta al futuro novio, marido o esposo, pues mire, usted se va al spa, se ha hecho un masajito, se relaja y hay una promoción muy interesante, estaremos yendo también al interior de la República Mexicana, estamos ya a nada de firmar unos convinos por ahí y estaremos, bueno, pues, con la idea de salir y conocerlos y saludarlos, estaremos yendo próximamente a Querétaro y también algunos destinos de playa, pues vamos a ir a la playa, así que si alguien me quiere ayudar con la dieta, pues se los voy a agradecer mucho, para que no me confundan con un lanchero o algo así, ya no hay banana en Acapulco, creo que ya lo cambiaron por el tiburón, no me vayan a confundir con una vallenota, entonces si alguien me quiere ayudar con la dieta, para bajar el cachete y la papada, será bienvenido, entonces prácticamente no los quiero interrumpir más, solamente quiero decirles que los esperamos, esperamos este viernes se va a poner muy interesante noticias de internet y tecnología con sentido humano, cheque usted, 121 de Easy, 121 de Sky, 161 Total Play, 858 de Dish Latino, PSTV, Cablecom, Cablemas, Internet, usted le pone radioformula.com.mx y por internet también estamos, así que no hay pretexto para que no se desvele con nosotros, próximamente también estaremos yendo a algunos lugares de esos de alegría, bicharachería y demás, así que usted va a poder conocer algunos rincones de la Ciudad de México y del interior de la República, gracias a las alianzas que estamos haciendo, y aprovecho también la oportunidad para agradecerle a las marcas, que bueno, cada vez están diciendo yo me apunto, yo me apunto, y gracias por la confianza. No se diga más, provecho, son las 3 de la tarde, así que tenga usted un excelente día, tápese bien, cuídese mucho, oiga, y comparta, ¿no? Comparte este videíto ahí con su gente, a la gente que le caiga bien, pues compártalo, a la gente que le caiga mal, pues compártalo con más razón, para que todos estén enterados. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por todo, los espero Panorama Digital con su servidor y con un gran, gran equipo de colaboradores. De verdad les mando a todos abrazos, besos para las mujeres guapas, talentosas, inteligentes como ustedes. Cuídese mucho, póngase, no salga así sin peinarse, porque la lluvia así da bien, vean nomás, nomás de lo que viene del estacionamiento para acá, así quede. No le vaya a pasar lo mismo. Le mando a todos un saludo, cuídense mucho. Hasta pronto, gracias por sus comentarios y gracias a todos. Bye, bye.